El Mundo en un Bocado, un viaje gastronómico a través del tiempo. El Mundo en un Bocado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Mundo en un Bocado. En esta ocasión, pues vamos a hablar de productos que son maravillosos, que son muy importantes dentro de la gastronomía, que quizás hasta podrían ser productos de lujo dentro de la gastronomía, porque bueno, aquí hay dos chefs que no me dejarán mentir cómo se pelean con estos grandes productos por lo que significan para complementar platillos, y son platillos también en sí mismos. Vamos a hablar de trufa, de caviar y de foie gras. Pero no le tengan miedo, porque a lo mejor van a tener el mismo miedo que yo. Dije, wow, productos de lujo, de súper lujo, carísimos y demás. Pero aquí están, precisamente para quitar todos esos mitos que tenemos y lo poco que conocemos de estos productos, el chef Federico López. ¿Qué tal, Federico? Hola, un placer, Pati. Y la sabes, me encanta. Al chef Federico López ya no lo presento porque ya lo conocen ustedes, pero sí, vamos a presentar a su invitado, que es el chef Alejandro Curi. Alejandro, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Buenas tardes, días o lo que sea, para los que nos estén escuchando. Alejandro es un chef muy importante, con varias maestrías, que además ha sido presidente y fundador también del Fondo México Patrimonio Gastronómico. Además, ha sido un juez catador, el mejor juez catador considerado por el Grupo Enológico Mexicano. Bueno, en fin, tenemos, y además es un capacitador certificado en distintivo H y HACCP, que eso no hemos hablado de lo que es, y nos lo tienes que explicar otro día, pero eso es importantísimo. Así que, ¿qué es el H? Es sistemas de seguridad y sanidad. ¿Y el HACCP? Es Hasbro Análisis Check. In Critical. In Critical Point Check. Control Points. Gente de primera, como siempre, de verdad, Alejandro. Un sistema que empezó la NASA para llevar comida fuera de la atmósfera. ¡Wow! Extraordinario. Pues muchas gracias, de verdad, por estar con nosotros. Y bueno, pues estamos transmitiendo, como todos los sábados, por el 92.3 de FM, el 740 de AM, RadioformulaQR.com y les damos los teléfonos en el estudio, el teléfono en el estudio, que es 1-93-0-2-0-0. Así que, pues, iniciamos con el siguiente reportaje. Uno de los principales festejos del mundo es el cierre e inicio del nuevo año. En la antigua Roma, el año nuevo empezaba el 1 de marzo, pero en el año 47 a.C., Julio César creó el calendario juliano, dedicando el 1 de enero a Jano, dios de las entradas y los comienzos, representado por dos caras, una que mira hacia adelante, el futuro, y la otra que mira atrás, el pasado. Después, en 1582, el Papa Gregorio XIII modifica el calendario juliano creando el Gregoriano, que es el que utilizamos hasta hoy, que indica el 1 de enero como el primer día del año. El primer lugar que recibe la luz del año nuevo es la isla Navidad, en la República de Kiribati, situada al noreste de Australia, en el Océano Pacífico. A diferencia de la cena de Navidad, que es más familiar, la cena de Noche Vieja y Año Nuevo se festeja en casas con familiares y amigos, o en restaurantes y hoteles que ofrecen cenas y bailes. La tradición más importante de esta fiesta es comer 12 uvas, representando los meses del año. A las 12 de la noche comienzan a sonar las 12 campanadas, tiempo en el que cada quien consume sus uvas y pide sus deseos. Después viene el brindis, con champán o vino espumoso, cuyas burbujas representan la felicidad, antecediendo las felicitaciones y buenos deseos para comenzar el año. En gastronomía, el menú que se prepara es muy similar al de la noche buena, solo que con mayor gala al que se le agregan productos delicatessen. Seguramente repetiremos pavo, pierna, lomo, romeritos y bacalao o pescado, pero con distinta preparación. Por ejemplo, ¿qué les parece ahora un pavo ahumado a la uva o pavo glaseado con mandarina? Una pierna de pavo con cerveza al horno. Un lomo de cerdo con anís o en adobo con chipotle. Unos medallones de res con salsa de orégano o con salsa de jerez. O un pescado en salsa de azafrán y turrón. O unos canelones rellenos de bacalao en salsa de ajo. Y un pastel azteca de romeritos. Para chuparse los dedos. Y por cierto, hablando de otras costumbres, ¿ya tiene usted preparada una maleta para cruzar la puerta de su casa y así augurar un viaje? ¿Ya están listos para estrenar una prenda roja para atraer el amor o una amarilla para mejorar su economía? ¿Ya juntó sus 12 monedas para tener más dinero? ¿Y ya tiene listo su vaso con agua para tirarla fuera de su casa y alejar las penas y lágrimas? Todos los que hacemos posible el mundo en un bocado, le deseamos un feliz año nuevo y que todos sus deseos se cumplan. Bueno, pues así estuvo el reportaje, Fede. ¿Qué opinas? Como ves, estos productos han estado siempre en la gastronomía, siempre han sido parte de la elite gastronómica. Y bueno, los chefs que tenemos entrenamiento clásico francés, clásico europeo, debimos o debemos de saber de estos productos. Durante años han estado presentes en la gastronomía mundial. Algunos de ellos llevan más de 200 o 300 años que vienen desde las mesas reales. Pero hoy en día están catalogados como productos gourmet de alto alcance, cuando realmente sí tienen un valor significante, tienen un valor, digamos, monetario. Pero también las porciones que se necesitan son mucho más inferiores que las de una porción normal de proteína. Por lo tanto, con una pequeña cantidad, pues se puede hacer algo muy delicioso, muy rico. Y es parte de lo que vamos a hablar. Una pregunta que te quiero hacer, Federico, antes de iniciar la pregunta ya más formal con nuestro invitado. ¿Siempre se ha pensado en estos productos para celebrar, para ocasiones especiales? Exacto. Siempre la trilogía del caviar, las trufas y el foie gras se manejaron como productos de elite, como productos de festejo, productos para coronar platillos, para resaltar platillos. Pero nunca los hemos visto como en la cotidianidad. Y bueno, aquí es donde Alejandro, que es un viejo amigo mío, y digo viejo porque lo conozco hace muchos años, casualmente, hace más o menos veintitantos años, inició el concepto de caviar suite cuando era gerente general de alimentos y bebidas en un prestigiado hotel de la Ciudad de México. Y ahí empezó este recorrido por lo que en ese entonces eran productos de importación inalcanzables. Y hoy en día estos productos, pues definitivamente los tenemos muy cotidianamente en muchos restaurantes, los encontramos en cartas, en menús, pero la gente les tiene miedo, la gente no los entiende, no los puede gozar en el día a día porque piensa que son nada más para estas festividades o para estos momentos de festividad, cuando son productos deliciosos, ricos, se puede decir hasta nutritivos, pero lo más importante, pues que te hacen, pues yo digo, alcanzar otros niveles de papilas gustativas, ¿no? Claro que sí. Bueno, Alejandro, ¿qué es una trufa? Es una buena pregunta. La gente las confunde con trufas de chocolate, ¿eh? Claro, claro. La gente piensa trufa y piensa en chocolate, es verdad. Sí, claro. Bueno, estamos hablando de otro concepto completamente diferente, no son precisamente las trufas de chocolate, estamos hablando de lo que sería un fruto, de una, no quiero utilizar la palabra micorriza, aunque sería lo indicado, hablar precisamente de este sistema de hongos o de este sistema de raíces que se dan abajo de los avellanos o de los almendros y que dan un fruto, y este fruto es la trufa, ¿no? Y a lo largo de todo el año hay trufas, porque precisamente mucha gente lo encasilla en que si hay trufas de verano o trufas de invierno, ¿no? Sí, sí, sí. Y de verano, de primavera, pero también de otoño y también de invierno, ¿no? Y bueno, diferencian mucho en color, en sabor, en tonalidades, etcétera. Hoy en día está muy de moda, perdón, el aceite de trufa, pero yo me gustaría que explicaras la diferencia entre una trufa fresca y esta característica que la gente hoy en día escucha en los restaurantes de que tiene puré de papa trufado o aceite de trufa, ¿no? Claro, bueno, es que si pensamos la trufa como un hongo, pues la trufa no da un aceite, ¿no? Entonces se conserva en un aceite, se puede hacer una mantequilla, se puede hacer una pasta, pero la trufa como tal, pues es un hongo. Entonces no da un aceite, sin embargo, en el aceite en el que se puede conservar o el aceite con el que se perfuma, porque hay que entender, ¿no? ¿Por qué pagamos un producto o cuál es el valor que se le puede dar a un producto? Y este en específico es uno de tales que no es por su sabor, no es por su cantidad, no es por un tema visual como muchos otros, es por un tema olfativo. Sensorial. Entonces, dentro de toda la gama en la que podemos apreciar con todos los sentidos un alimento, este por el que se aprecia, por el que se paga, por el que se valora, es precisamente por el olfato. Una cosa, hay diferentes tipos de trufas, perdón, porque estamos como acostumbrados, no muy acostumbrados, pero a ver más trufas como negras. Entonces, cuando decías visualmente, no es muy agradable porque ves así como cositas negras, ¿no? En los platillos, que además incluso te saben un poquito amargositas, ¿no? Bueno, no quisiera yo andar mucho en el tema del... Por eso, por eso pregunto si hay diferentes tipos. Si dividimos un poquito el tema visual, hay blancas y hay negras, ¿no? Entonces, no hay más que dos colores, blanco o negro. Y se le llama blanco, aunque realmente es un tono crema, un tono medio café, y el otro es completamente negro, ¿no? En el exterior. Sin embargo, en el interior tienen, pues, una ramificación, unas vetas muy características, que cuando se parten también se puede diferenciar por la trufa de primavera, de verano, de otoño, de invierno. Y obviamente esa marca y ese legajo que tiene en el interior nos habla también de la calidad. Y visualmente la forma, una forma uniforme, ovalada, en una sola conglomeración, en lugar de tener varias como adhesiones y ser una cosa, pues, no uniforme, vamos a llamarle, también varía eso por su calidad y eso es un sinónimo también de valor. Pero el aroma es lo más importante. Pero el aroma es lo más importante, ¿no? Siempre. Sí, definitivamente la trufa, hoy en día está muy de moda los aceites porque percibes ese olor. Pero cuando tienes una trufa fresca, el olor es completamente diferente y es ahí donde ves la diferencia entre algo hecho con aceite o algo hecho con la trufa fresca. Pero hay aceites que son de muy buena calidad. Muy bien, pues nosotros vamos a un corte, continuamos con más, regresamos, no se vayan. Estamos de regreso en El Mundo en un bocado, transmitiendo por el 92.3 de FM, el 740 de AM, www.radioformulacr.com, el teléfono en el estudio, 193-0200. Llámenos, díganos qué tema quiere escuchar y ver. Regáñenos si nos equivocamos, corríjanos, en fin, escríbanos. Pero háganlo porque necesitamos saber nuevos temas para el 2020, ¿eh? Necesitamos nuevos temas. Muy bien. Ale, hablando de trufas, ¿es cara una trufa? Bueno, es algo muy subjetivo y depende que llamemos caro, ¿no? Cuando lo que hay que considerar es precisamente una porción, pues agradable, que como decíamos, lo que se aprecia es el aroma. Pero realmente con 3, 2 gramos de trufa ya es uno bastante generoso para aromatizar todo un plato. Entonces, pues 2, 3 gramos de trufa, pues no es caro, ¿no? O sea, no podemos. O sea, hablando de otro nivel de precio y era lo que nos tiene aquí también hoy juntos, pues es el caviar, ¿no? Y es exactamente lo mismo. Hablando del caviar, el caviar es caro, ¿no? No, otra vez igual. Relativamente, ¿no? Cuánto es precisamente caro cuando hablamos de que, pues una porción, digamos, generosa, agradable, este, donde uno puede degustar completamente un caviar, pues es una cucharada de estas de madre perla, que es lo que se utiliza para servirlo y pues está cargando 3 gramos, muy generosamente 5 gramos de caviar, pues eso no es caro. Bueno, y ahora que estás hablando de caviar, pues de una vez, ¿de dónde viene el caviar y cuántos tipos de caviar hay? Bueno, ahí, sí hay que ser puristas, ¿no? El caviar es la hueva de esturión, porque muchas veces mal llamamos caviar a la gónada de cualquier pez, ¿no? Del pez volador, del salmón o de lo que sea, entonces caviar es la hueva de esturión. Y malosol es conservado bajo en sal, que es nada más, digamos, que la forma tradicional de guardar y conservar el caviar. Porque cuando vamos a una tienda o cuando vamos a un lugar y pedimos caviar y nos sacan un frasquito de hueva de no sé qué y además pasteurizado, pues, claro, y pues se nos paran los pelos, ¿no? Pues eso no es caviar, imagínate, ¿cuál es la diferencia entre comer un huevo crudo y comer un huevo cocido? Un huevo pasteurizado como estas huevas de mujol o de otras cosas, pues eso no es caviar. Caviar es hueva de esturión conservado bajo en sal. Bueno, y nosotros, si vamos a comprar un caviar, ¿cómo podemos saber que un caviar es caviar realmente? Yo creo que hoy en día lo primero que debe haber con una persona cibarita o gourmet, hoy en día con la tecnología, es averiguar un poquito del caviar. Porque dentro de los esturiones hay diferentes clasificaciones de peces. Sí, claro. Sebruga o seestra beluga. Pero al final de cuentas también existen diferentes caviares ya a nivel mundial, o sea, existen en el hemisferio sur y en el hemisferio norte. Entonces también hay granjas en Uruguay, hay granjas en Chile, hay granjas en Estados Unidos, granjas en la parte, digamos, siria o la parte rusa. Pero la gente sigue pensando que el caviar iraní es el mejor. Claro, el de Irán y el de Rusia, ¿no? En Rusia, cuando de alguna manera hoy en el mundo hay una gran industria del caviar. Definitivamente, el otro día tuve la oportunidad de comerme bastantes porciones con el señor, y llega un momento en que te sacía y es demasiado lo que estás comiendo. Yo creo que son productos que son excelentes para abrir boca, para un aperitivo, para coronar algún platillo. Y el ponerlo en el platillo en pocas dosis hace también que desees más en una siguiente ocasión. ¿Cómo se come? ¿Cómo se come el caviar? En una cucharadita solo. Aquello del pan con mantequilla y cebollita. Bueno, es que ahí entramos ya en un tema de que cuando tú no tienes un producto de calidad, entonces, pues tienes que esconderle esa fealdad. Entonces, una manera de esconderle la fealdad es ponerle un blini, ponerle crema, ponerle cebollín, ponerle alcaparras y pues ahí ya mataste el sabor. Esconderle el sabor, esconderle el sabor. Pues ya estás escondiendo el sabor del caviar. Hay caviares negros, negro, y hay también uno que es como naranja. ¿Cuáles son las diferencias y por qué? Bueno, yo diría que el caviar, hueva de esturión, como dijimos, va siempre en las tonalidades de negro, gris, gris aperlado y quizá un poco tendiendo como a algo medio marrón. Y entiéndase por marrón, un grisáceo cafezoso, ¿no? Pero esas son las variedades. Cuando vemos algo naranja, ya estamos hablando de una hueva de salmón, por ejemplo. O un pescolador. Eso no es caviar. El caviar es hueva de esturión y va en esos rangos de coloración. Y pues un poquito también en esos rangos de coloración también va el sabor y el tamaño de la hueva. Sí, pero los naranjas son como más grandes, ¿no? Bueno, hay tamaños. Que los negros. Yo creo que lo estaba viendo como el ocetragol, no sé si ese le llames el naranja, porque para que sea como lo dijo Alejandro Caviar, tiene que estar dentro de esa categoría o clasificación de los pescados. El naranja de los restaurantes japoneses, vamos a llamarle así, que es el tobico o la hueva de volador, es otro tipo de hueva. Eso en lo que nosotros le llamaremos hoy no sería caviar, sería una hueva de otra cosa. Pero lo importante, volviendo a tu pregunta de cómo se come, realmente el caviar se disfruta solo porque las notas organolépticas del buen caviar son muy sensibles. Y no queremos ocultar esos sabores, no queremos ocultar ese gusto. Ya una vez que tú lo conoces mucho más, estábamos viniendo ahorita platicando que normalmente son pastas o papa o espumas o sabores muy neutros o un buen pescado crudo, un sashimi crudo. Que sea la cama para ponerlo sobre el caviar, pero ya para subir un poco la porción y tener un poco más de bocado. Pero la idea no es ocultarlo. Definitivamente el caviar está regresando. Durante muchos años el caviar era, bueno, obviamente en las mesas siempre ha estado, en las mesas de alto poder adquisitivo, era prohibitivo. Se fue de México, siempre ha estado presente en alguna forma y entraron estos caviares de imitación. Y la gente, por tratar de seguir llevando esa mesa, le ponían estos caviares de imitación. La gente se acostumbró a esos caviares y ahorita que llega nuevamente por muchas aperturas de comercio y disponibilidad y también producción. De sustentabilidad. Porque hubo un momento en el que sí, era prohibitivo porque estuvo en peligro de extinción a algunas especies. Entonces cuando ya entra este sistema de granjas de acuacultura y entra la sustentabilidad de ese producto, entonces ya retomamos un poquito esto. Hay que entender también, y cuando hablamos de precio, etcétera, hay que entender también que un caviar y un esturión regularmente se necesita mantener entre 12 y 18 años para que llegue la primer producción de caviar. Entonces estamos hablando de que un animal lo tienes que mantener 18 años, ¿no? Hasta que llega, digamos que no. A su madurez. Pasa la juventud, entra la pubertad, sigue y cuando entra a los 18 años, entonces recién tenemos una cosecha de caviar. Entonces eso, pues también hay que ponerlo en la balanza. Sí, claro, y es que además se supone que el esturión es prehistórico y puede vivir como 100 años, ¿no? Más de 100 años en algunas razas de esturión. ¿Cuántas razas me estabas diciendo? Más o menos como 26 razas, pero generalmente la gente que conoce un poquito de caviar nada más identifica tres. Beluga, cebruga y ocetra. Y dentro de estos, pues hay también diferentes variedades, ¿no? ¿Cuáles son las características? Las características. ¿Cómo las podemos? Además de saberlo en la etiqueta. Bueno, la principal, por ejemplo, además de una etiqueta, pero la principal, por ejemplo, es que un beluga mide hasta 4 metros y medio o 5 metros. Es un animal dentro de todas las razas de esturión. Es casi el único carnívoro. Todos los demás son herbívoros. Y eso también da una hueva y una medida de hueva muy diferente, con un sabor y una apreciación organoléptica muy diferente a las otras variedades. Por eso hay mucha gente que de entrada, no sé, se quedó con ese posicionamiento de marca, es decir, beluga, ¿no? Sí, sí, claro. Y las características de la hueva de cada uno de ellos, ¿cuál sería? Mencionaste tres. ¿Cuál sería la característica de eso? Bueno, el cebruga, por tamaño sería el menor y por color sería el de mayor coloración negra. Un ocetra sería una hueva un poquito mayor, de mayor tamaño, un poquito más tendiendo a plata, ¿no? Incluso hay un golden ocetra, que es como un color cobrizo. Y en el tema del beluga hay un animal mucho más grande, una hueva también de mucho mayor tamaño. Y esto conlleva también un color como más platino o más grisáceo. ¿Se puede comer caviar todo el año? Todo el año. A ver, no hay límite. Todo el daño a 365 días. Porque también se creía que era para finales de año, para las épocas de sembrinas, para de otoño a invierno. Ese es el tema, que tú puedes estar en tu casa, abrir una botella de un buen vino, un buen champán. Que le va estupendo, ¿no? Y comerlo nada más. Ese es un mito, porque se puede desayunar, almorzar, comer, merendar, cenar. En el yad, en la playa, o cualquier cosa. Imagínense. ¡Wow! Muy bien. Bueno, vamos a nuestro tip de etiqueta y regresamos con más. La manera de servir y degustar el famoso caviar, el símbolo de lujo por excelencia en la mesa, tiene sus particularidades. Seis consejos para principiantes en el caviar. Uno. Lo primero es saber qué es. El término debe referirse únicamente a las huevas del pez esturión. Hay varias especies, siendo el beluga uno de los más reconocidos. Dos. Se sirve frío y por lo general en un recipiente de vidrio, sobre una base con hielo para conservar la temperatura. La cuchara ideal es de nácar. Evita las metálicas. Tres. De lo bueno, poco. El caviar debe consumirse en bocados pequeños. Cuatro. Se deposita sin aplastar sobre galletas sin sal o tortillas finas de harina llamadas blinis. En ocasiones se acompaña de hierbas frescas, huevo o crema agria. Cinco. Se usa como aperitivo, no como plato principal. Seis. Se marida con champán, vino blanco seco o vodka, por ejemplo. ¡Disfrútalo! Continuamos con El Mundo en un bocado, transmitiendo por el 92.3 de FM, 740 de AM, radiofórmula qr.com y nuestro teléfono en el estudio 193-0200. Con estos temas de verdad apasionantes que casi casi necesitaríamos un programa para cada uno de los temas. Pero bueno, ¿qué más podemos hablar del caviar? Hay mucho. Es que hay muchísimo. Es que hay muchísimo, pero en esta época de festividades la gente como que se inspira y como que quiere usarlos, se quiere dar así como que un apapacho y está dispuesto a consumirlos y está dispuesto a usarlos. Lo que nosotros estamos tratando de hacer con este programa es que la gente se documente, que la gente investigue, que la gente realmente conozca y que se dé cuenta que no es un producto para una ocasión. Yo soy de la idea de que uno se tiene que apapachar todos los días y se tiene que consentir todos los días, no nada más en una X fiesta, ¿no? Alejandro cuando me propuso que tuviéramos este producto aquí en Cancún, pues yo le dije, tienes toda la razón, se puede usar todos los días y en Cancún hay mil momentos como un atardecer, abrir una lata de caviar, una copa de champaña y disfrutar que estás vivo. Ya nada más con eso, claro, efectivamente, el amor a ti mismo y consintiéndote a ti mismo. Que otro pretexto, ¿no? Que dar gracias a Dios por un día más de vida, ¿no? Y poder celebrar y poder este todos los días degustar cosas tan agradables, ¿no? Además, también hay que decirlo, ¿no? Porque a veces la gente siempre tiene ese mito del precio, el precio, el precio, el precio, el precio. Por ejemplo, estamos hablando de 75, 150 pesos el gramo, entonces no es mucho, ¿no? Te comes 3 gramos. No tenemos que comer un kilo, o sea, nadie se va a zampar un kilo de caviar, eso es un mito, ¿no? O sea, no necesitan un kilo, o sea. Y yo creo que gastamos más dinero en otras cosas que no te dan tanto placer o tanta oportunidad. Los que somos ibaritas o gourmets, yo personalmente empecé a comer estos productos porque me llamaban la atención y cuando los empiezas a comer ya como un profesional, te das cuenta que no es un trabajo, te das cuenta que es un placer. Claro. Y ahí es donde viene la diferencia entre comer por placer o comer por necesidad, ¿no? Yo creo que hay que darnos este trato. Y este es uno de los productos que durante muchos años estuvo un poco inalcanzable, un poco fuera del rango de todo mundo. Y hoy en día hay suficiente producción, hay suficiente producto. No es un producto para todos los días, no es un producto para que lo comamos en el box lunch. No, no, pero tampoco es un producto que nada más utilicemos para la cena de Año Nuevo, por ejemplo. Exacto, exacto. Para celebraciones súper especiales. Mira, hay un tema, ¿no? Y digo, retomando un poquito ese dicho mexicano, ¿no? De vamos a ponerle la cereza al pastel. Claro. Esto es igual. Nosotros estamos de alguna manera invitando a la gente a que pruebe la comida local más foie, la comida local más caviar, la comida local más trufa, que necesitas dos, tres gramos de cualquiera de los dos productos de trufas o caviar o un poquito más de foie gras para realmente enriquecer, coronar un platillo, ¿no? Mira, y ahorita que tomas el tema del foie gras, que durante muchos años también he estado en un círculo ahí de controversia, la producción del foie que habita en el mundo, sobre todo en Norteamérica, es un foie que obviamente viene de una cultura ancestral. Viene desde los egipcios, son una cruza de dos patos. De entrada que es el foie gras, claro. Es una cruza de dos patos, el pato molar y el pato pequín, que es un pato que su parte natural está acostumbrada a comer esas cantidades de comida y obviamente en una antigüedad se hacía de una manera mucho más industrializada. Hoy en día el trato animal está súper cuidado, está apapachado. O sea, las granjas que nosotros representamos, de alguna manera hay una persona cuidando 600 patos toda su vida. Porque hubo un problema bastante fuerte con los patos. Sí, pero es también esta gran ola industrializada, todo quería hacerse mecanizado, se quería hacer en una época donde yo creo que podría decir que todo, todo quería pasar por esa parte de la industrialización. Hoy en día todo el mundo está consciente del maltrato animal, todo el mundo está consciente de buenos hábitos, buenos hábitos de higiene, buenos hábitos de alimentación, el producto, el alimento que tienen estos productos, también el origen de ellos. Y bueno, el pato o el foie gras es uno de esos productos que en México también ha existido. Siempre lo manejamos como para la parte cibarita y la parte francés. Pero también es una grasa súper saludable, es una grasa benéfica para ti, es una grasa que de alguna manera, si viene de un origen correcto, pues también te ayuda en tu metabolismo. Y lo más importante también es el sabor. Entonces también vuelvo a lo mismo, hay que documentarse, hay que saber de dónde viene, qué origen es. Y sobre todo, pues también comerlo con una discreción, pues para que lo disfrutes y no te sacies esa hambre todos los días. ¿Hay diferentes tipos de foie gras? ¿Solamente es el de estos dos patos? Bueno, yo ahí me gustaría también retomar un poquito el tema y los comentarios que hizo Federico. O sea, si retomamos desde el tiempo de la antigüedad, donde realmente el ave como tal, un ave migratoria, antes de hacer la migración, se alimentaba, igual que el salmón se alimenta en el mar, antes de subir a desovar a los ríos, pues igual esa ave migratoria se alimentaba de cierta manera. Claro, en el exceso, el ave presenta una deformidad en el hígado, que ojo, no es enfermedad, es deformidad, una hipertrofía. Esa es la palabra, entonces se le hace el hígado más grande, ¿sale? No estamos enfermando un ave, no es una enfermedad, es una hipertrofía. Crece en un tamaño bastante considerable. Que lo hacía de manera natural como reserva de energía. Exactamente, ¿no? Y lo hacía de manera natural como una reserva de energía. No es que se haga propósito, llegó en algún momento a hacerse propósito. En algún momento, claro, eso se provocaba y eso se trataba de incitar para que tuviera esa hipertrofía y obviamente poder recuperar el hígado, ¿no? Pero a mí sí me gusta ser muy radical y nos pueden criticar, llamar y antes del programa tú dijiste, oye, échenle, ¿no? Y una parte de esas es, ¿cómo se atreve la gente hoy a criticar? Que puedes votar por el aborto y deshacerte de un cristiano a los nueve meses de edad o de gestación, ¿no? Y no quitarle las plumas a un ave, ¿no? O sea, o comerte el hígado cuando realmente nos alimentamos siempre de aves, de pescados, etc. Entonces, bueno. Sí, retomando a lo gastronómico mejor. Retomando el tema del fuar. Creo que sí, porque si no, vamos a acabar, bueno. O sea, que diga lo que quiera, ¿no? Pero no podemos criticar esta parte de extraer el hígado. Y el hígado es un alimento súper natural, una grasa, como ya lo dijo Federico, súper benéfica, en la que se puede hacer muchísimas preparaciones. Y bueno, nosotros llamamos fuá a la parte del hígado. Pero ciertamente, hablando de las diferentes preparaciones, tenemos desde un fuagra caliente, o un torchón, o un bloque, un mousse. Hay diferentes preparaciones que se elaboran a partir del hígado de pato, o de ganso. En este caso, el hígado de pato, de esa cruza de las dos razas, que estaba hablando Federico. Y bueno, de ahí, la gente a veces no identifica bien qué es un mousse, qué es una terrina, qué es un paté, qué es un fuagra caliente. Entonces, si ya la gente tiene... ¿Cuál es la diferencia entre un paté y un fuagra, por ejemplo? La principal diferencia es la cantidad de grasa que tiene el producto. Un mousse tiene un 60%. ¿Paté? Ahí te voy. Un mousse, una parte airosa, mucho más ligera, tiene 60% de hígado de foa. Después tenemos un bloque, ¿no? Una terrina, y después tenemos un torchón. El torchón es el 100% de hígado de pato, o de foa. El bloque y la terrina puede llegar a tener hasta un 90%. Ahora, tú me dices un paté, a la santa abuela, ¿verdad? El paté puede tener 10% de foa. Y el resto puede ser pato y vísceras y grasa y lo que quieras. Entonces, aguas con la palabra paté. Porque el paté se hace de muchas cosas. Pero es bien importante leer el porcentaje de grasa de ganso o de pato que tiene el foa para ver ese contenido en el mousse, en la terrina o en el bloque. Porque un torchón tiene que ser 100% de grasa de foa, que es lo que realmente cortamos y lo comemos con un pancito, con una mermelada de higo, con una mermelada de naranja. ¡Uy, qué delicia! Con miel, ¿verdad? Con una miel de trufa. Con una mermelada de higo. Y entonces, de alguna manera, ahí es donde realmente eso, con un vino dulce, con una copa de champaña. Y ahí es donde empiezas a ver heaven, ¿no? Y a ver, hablando de eso, ¿qué te parece si vamos ahora con nuestro sommelier y con qué va a maridar de todo esto que hemos hablado? Adelante. Bienvenidos a El Mundo en un Bocado. Mi nombre es Benjamín Nava, sommelier y mezcalier. Ha transcurrido prácticamente todo el año y estamos listos para celebrar la última noche de este año 2019. Y qué mejor manera de celebrarla que brindando con champán. Esta bebida espectacular que nació en el siglo XII en el norte de Francia, en esta pequeña región llamada Champagne. Cuenta la historia que en este monasterio benedictino existió un monje que estaba a cargo del cuidado de la cava, Don Pierre Pierriñón. Y él, al momento de estar cuidando los vinos que ya producía el monasterio, se dio cuenta que después del invierno, las botellas presentaban unas pequeñas burbujas y él al principio pensó que era un defecto y las eliminaba. Sin embargo, al cabo del siguiente año se decidió a probar este vino con estas burbujas y maravillado llamó a sus hermanos, les dijo, vengan, tienen que probar esto, estoy bebiendo estrellas y de ahí surge toda esta historia de Champagne para poderlo producir de forma muy específica en esta región al norte de Francia. Debe tener dos fermentaciones, la segunda fermentación es el método Champenois que se conoce, que es dentro de la botella para que se pueda generar este gas carbónico. Otro personaje importante en la historia de Champagne es la viuda de Clicot, que ella, dentro de esta algarabía de Champagne, inventó estas mesas verticales tipo caballos con diferentes orificios en donde se pone la botella boca abajo para que los sedimentos caigan al inicio de la botella y de ahí se puedan extraer y que quede el Champagne cristalino como lo conocemos el día de hoy. También, dato importante y como ley dentro de esta región de Champagne, se pueden ocupar tres distintas distintas, tres distintas tipos de uvas. Dos tintas Pinot Noir y Pinot Meunier y una uva blanca que es el Charonet. Con el método tradicional y la doble fermentación en botella obtenemos el Champagne. Hay que recordar que tiene protección por denominación de origen y solamente este vino con estas uvas y en esta región le podemos llamar Champagne. Disfruten, hagan sus deseos para el siguiente año, muchas felicidades y disfrutemos de las estrellas en nuestra copa. Salud, no dejen de sintonizarnos en Radioformula QR en El Mundo en un Bocado. Continuamos en El Mundo en un Bocado. Trufas, caviar, foie gras, productos de lujo o no, productos de celebración o no. En fin, vamos a... Yo creo que todos los días tenemos que celebrar algo y todos los días somos de lujo. Entonces, para mí, que yo soy un gourmand, un suibarita, un amante de la gastronomía, hoy en día le doy el mismo valor a un producto cotidiano como puede ser tal vez unos frijoles, porque me encantan los frijoles negros y me encanta la comparación con foie, trufo y caviar. Aunque son de diferente origen, yo los disfruto y lo importante es disfrutarlos, lo importante es que le des su espacio, su momento, que lo que estés comiendo sepas de dónde viene, que sepas quién lo produce, que sepas lo que pasó el tiempo, o sea, un esturión de 18 años, que cuando tú te metes el bocado, pues no te lo comas y ya, sino que lo veas, lo apapaches, lo disfrutes en la boca, lo consientas, ¿no? Cuando haces tu paté de foie o tu chon de foie, que realmente sientes la cremosidad, lo salives en la boca, lo agarres a besitos con un buen champán o con un buen vino dulce, o sea, disfruta los momentos, ¿no? Y bueno, la trufa hoy en día, pues definitivamente la vemos hasta con aceites que la verdad huelen a gas. Entonces, hay que también identificar cuáles son esos buenos productos y los malos productos. Claro, porque justamente... Si me permiten, vamos al panorama gastronómico a ver cuáles son las últimas noticias a nivel culinario y regresamos para concluir con precisamente el chef curry. Adelante. Buenas tardes. Uno de los alimentos más consumidos por las familias mexicanas en estas fechas decembrinas es el bacalao. Pero más allá del sabor y la tradición, en el país hay una problemática con la comercialización de este pescado. Oceana, una organización que trabaja en la conservación de los mares, realizó una investigación en restaurantes, supermercados y pescaderías de la Ciudad de México, donde encontraron que existe sustitución y fraude en la venta del bacalao. La organización explica que el bacalao es un pescado importado de aguas frías que no se encuentra en mares mexicanos, por lo que se vende salado y seco. Cuando el consumidor lo encuentra mucho más barato de su precio habitual, esto puede ser una señal de que quizá le estén vendiendo tilapia, tiburón o raya. Un kilo de tilapia que proviene de la acuacultura cuesta alrededor de $80 pesos el kilo, pero cuando lo nombran como bacalao, llega a costar hasta $220 pesos el kilo. Una de las opciones que se recomienda es buscar alternativas y comer otros pescados, como la merluza, que es rica y económica. Para este cierre de año, donde mucha gente tiene sentimientos de tristeza o añoranza, puede apoyarse con el consumo de alimentos que le ayudarán a mejorar el estado de ánimo. Una ensalada de espinacas al vapor le dará una abundante dosis de ácido fólico, un nutriente maravilloso para mejorar el flujo sanguíneo al cerebro y aumentar los niveles de serotonina, por lo tanto, el estado de ánimo. El salmón, con su alta dosis de omega 3, mejora la comunicación entre las neuronas en el cerebro, reduce la ira y la irritabilidad. Las vitaminas del complejo B, incluyendo la B12, son útiles para momentos con bajos niveles en el estado de ánimo, la fatiga y el estrés. Otros más son las nueces, la papaya, los frijoles negros, el chocolate oscuro y el té verde. Si aún te falta por hacer algún regalo de sembrino, las bebidas espirituosas pueden ser una buena alternativa. Graciela Ángeles, especialista en destilados mexicanos, recomienda buscar aquellas bebidas respaldadas en proyectos sociales sólidos y no basarnos solo en la etiqueta. Por ejemplo, el mezcal, por su naturaleza, proviene de una base campesina y hay proyectos familiares que cuidan de esta planta. Busca aquellos que ofrezcan datos certeros del tipo de maguey y productor en cada botella. Los mejores tequilas, mezcales, aguardientes y charandas provienen de diversas regiones de Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Jalisco. La especialista exhorta la compra consciente y justa, de preferencia de forma directa con los productores. Hasta aquí con el panorama gastronómico de El Mundo en un bocado. Perdón, Chef Alejandro, te tuve que interrumpir para mandar el panorama gastronómico. Estábamos pues un poco hablando de los tres. Calidad y no calidad. Yo creo que hay productos que no tienen la calidad ahorita en el mercado, engañan a la gente con un precio un poco más económico y realmente por la gente por tratar de llevarse ese producto paga un precio pero no está pagando la calidad. Entonces al probarlo no le gusta y dice pues lo probé y no está tan bueno. Por eso, ¿cómo saberlo? Pues, híjole, ¿cómo saberlo? Muy buena pregunta. Para no ser objeto de tales engaños. Mira, muy buena pregunta, pero yo creo que no hay más que entrenamiento, ¿no? O sea, no podemos jugar al fútbol bien a la primera. Tenemos que jugar varios partidos de fútbol. No podemos degustar un buen vino a la primera. Tenemos que degustar muchos vinos, ¿no? Pero ya medio más o menos sabes si este puede ser bueno o no. De igual manera, cuando tú ya tienes unos parámetros, cuando pues ya están escuchando lo que estamos explicando, la coloración, la textura, el sabor, el aroma, etcétera. También dónde conseguirlos, que sea un lugar pues prestigiado, que sepan de dónde vienen, etcétera, ¿no? Y es lo que platicamos hace unos días. Nosotros tenemos, gracias a Dios, el privilegio de ir a la granja. O sea, aquí están todos los productos que estamos hablando el día de hoy. Es porque ya hemos ido a la granja a escogerlos. Porque ya vimos que es Turión, de dónde viene, que ya estuvo 18 años, que ya lo cuidaron, que ya lo consintieron, que ya lo alimentaron y vamos a extraer el caviar de ahí. Lo mismo la trufa, ¿no? O sea, alguien que valora 18 años para obtener un caviar o que valora esos 10 años cuando menos que llega a tener una micorrisa para poder producir una trufa. Digo, en el caso del foie gras es un poquito menos de tiempo porque es un ave que se sacrifica a las 16, 18 semanas aproximadamente, pero aún así es un ave que estuvieron a cargo de ella, la estuvieron cuidando, la estuvieron alimentando, etcétera, y está realmente produciendo un producto de gran calidad. Y entonces cuando tú conjuntas todo eso, cuando tú valoras todo eso, entonces ya lo puedes poner en juego con todo lo que tenemos. Porque no necesariamente tiene que ser que abras una botella de los miles de pesos, ni mucho menos. O sea, imagínate una sopa de lentejas con foie gras. O sea, imagínate el corte más sencillo de un sashimi de lubina o de jurel, pero con un copo de caviar, ¿no? Imagínate un risotto, ¿no? Con una raspadura de trufa. O sea, no necesitas nada. ¡Wow! ¡No, no, delicioso! Estamos hablando de platos extremadamente sencillos que cualquiera podría producir o replicar en su casa, y si tiene un buen caviar, si tiene un buen foie gras, o si tiene una buena trufa, en ese momento coronas el producto y lo haces extraordinario. Y del diario. Esa es otra, ¿no? Sí, aquí, por ejemplo, el gramaje. Yo creo que está en el tema dinero contra gramaje. La gente se imagina que abundante es bueno, ¿no? Puede ser también unas pequeñas dosis, unas pequeñas... Por ejemplo, yo aprendí algo recientemente de que estamos acostumbrados a que la trufa se lamina, ¿no? Para que de alguna manera tengas ahí la trufa. Y realmente hay ahorita un aparato que se llama Microplane, que es como un rayador, pero es un rayador mucho más fino, y tienes mucho más fina las dosis de esa porción de trufa, hace que se esparza más, que se vuelva mucho más aromático, y le pones menos producto. Entonces, al ponerle menos producto, solamente cuesta menos, pero tienes mucho más sabor y mucho más aroma. Entonces, volvemos a lo mismo. No todo tiene que ser en exceso. Tiene que ser medido, justo, pero también de calidad. Claro, y también hay que saber un poquito el tema de cómo utilizar esos productos. Mucha gente cree que para aromatizar un alimento, por ejemplo, con trufa, tiene que cocinar con trufa. Y ese es el primer error. El error. En el momento en el que lo sometemos a fuego, lo sometemos al calor... Un aceite no se debe cocinar. Matamos todo el aroma. Entonces, si al final, en lugar de echarle gotas, o en lugar de ponerle unas láminas muy gruesas, lo ponemos en un atomizador y ponemos un aceite en frío, en automático aromatizamos todo el producto. Un puré de papa aromatizado con un atomizador. Antes de salir a la mesa, le echamos con un atomizador un aceite de trufa blanca, un aceite de trufa negra que no estamos gastando, vaya, mililitros. No te imaginas ni en una aguja hipodérmica la cantidad que necesitas. Cocinas tu puré de papa y luego le das el rocío. Con una buena mantequilla, una buena papa, bien hecho, y lo terminas. Es para coronar. Yo creo que la palabra correcta aquí es para coronar. Estos productos no son para uso excesivo. Nosotros, como chefs, luego tenemos acceso a estos productos. Y llega un momento en que comes demasiado y dices, no, ya estoy demasiado. Pero cuando lo comes en pequeñas dosis, te quedas con esas ganas de más y eso te da el deseo de seguir usándolo. Y ahí es donde viene la satisfacción. Muy bien. No, pero bueno, espero que en estas fechas, ¿no? Claro que sí. Y además espero que vuelva también nuestro invitado chef Alejandro Curi porque sí, en realidad yo creo que cada tema debería de llevarse un programa porque todavía hay mucho más que hablar de los tres, de esta trifecta. Pues mira, yo creo que al final de cuentas son temas que han estado en una época de tabú. Han estado en una época también de que la cocina francesa, que hemos tenido el programa, el tema, estuvo muy de moda en los ochentas, en los noventas. Llegaron otras cocinas y estos productos son reyes en la cocina francesa. Se apagaron un poco. Pero ahorita están regresando y están regresando con un tema que nosotros queremos proponer que es produce o consume productos locales más la coronación de estos productos. Y además yo debo confesar, debo confesarles que yo tenía planeado que habláramos de este tema pues por ser, por estar muy cerca del Año Nuevo, muy cerca de la celebración de fin de año, muy cerca de algo donde normalmente en todas las casas pues le invertimos más, queremos sorprender de otra manera. Entonces dije, ideal este tema para esta celebración de Año Nuevo. ¿Y qué creen? Que se me echaron encima los dos. Esto no es nada más para celebración. No, todos los días. Todos los días. Pero deberían de verlo. Bueno, pues es parte de lo que queremos enseñar a nuestros amigos Radio Escuchas, a los que nos ven, pero coméntenos, díganos de qué les pareció y para que traiga Alejandro de vuelta qué tema les gustaría que ampliáramos. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias, chef, Alejandro Curi. Gracias como siempre. Gracias a ustedes y gracias a todos los que nos regalan su tiempo también para escucharnos y para compartir. Gracias, como siempre, chef Federico López. Un placer. Yo los invito el próximo sábado a que nos acompañen en punto de la una de la tarde por el 92.3 de FM, el 740 de AM y radioformulaqr.com a comernos el mundo en un bocado. El mundo en un bocado. Un viaje gastronómico a través del tiempo. El mundo en un bocado. El mundo en un bocado. El mundo en un bocado. ¡Gracias!